Hola y bienvenidos a Math Matters. Las matemáticas importan. Soy señora López y hoy vamos a aprender diferentes maneras de resolver problemas de matemáticas y comunicar nuestras ideas sobre cómo la edición de dos partes hacen un todo. Antes de empezar, vamos a calentar nuestros cerebros matemáticos mirando esta tabla de números. Te voy a dar algunas pistas y quiero que adivines de qué número estoy hablando. ¿Listo? Haremos uno juntos. Estoy pensando en un número que es 4 más que 23. ¿Qué número es? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el número 23. Aquí está. Es el número 23. Si nos fijamos en lo que está subrayado, dice 4 más que 23. Más significa que es más grande que el número 23. Así que seguimos contando hacia adelante. 4 números más. 1, 2, 3, 4. Comenzamos en 23. 24, 25, 26, 27. 4 más que 23 es 27. Estoy pensando en un número que es 2 más que 18. ¿Qué número es? 2 más que 18 es 20. Empezamos en el número 18 y contamos 2 más hacia adelante. 19, 20. 20. Nuestro resultado de aprendizaje para hoy es modelar y resolver problemas. Puedes trabajar en tus habilidades de comunicador escuchando para que puedas entender. Piensa en cómo los comunicadores escriben o modelan para compartir ideas. Si te uniste a nosotros sabes que ayer leímos la historia ratones, ratones por todas partes. Hoy te la voy a leer de nuevo y luego vamos a aprender cómo dos partes de un problema son igual a un ratones, 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 ratones por todas partes. 4 en una silla, 2 en el aire. Ratones, ratones por todas partes. 5 en una banda, 3 en la arena. Ratones, ratones por todas partes. 2 en el queso, 6 en los árboles. Ratones, ratones en todas partes Tres en una caja Cuatro con calcetines puestos Ratones, ratones por todas partes Ocho bajo el suelo Dos detrás de la puerta Ratones, ratones por todas partes Cuatro en una bicicleta Cinco en un triciclo Ratones, ratones por todas partes Nueve en un cohete Uno en un bolsillo Esta gran casa cuenta con habitaciones de sobra Los ratones corren y juegan en todas partes Echemos un vistazo a esta página Ratones, ratones por todas partes Cuatro en una silla Dos en el aire A ver si encuentras los cuatro ratones en la silla Son muy pequeños ¿Ves a los dos en el ventilador del techo? Así que tenemos cuatro ratones en la silla Y dos en el aire Todos juntos son seis en total Veamos si las dos partes Cuatro y dos Hacen el todo Que es seis Aquí hay una balanza En este momento no hay nada en ninguno de los dos lados Así es que está recta Está balanceada Se ve como una línea horizontal Vamos a usar esta balanza para ver si las dos partes del problema son lo mismo que el todo Si son lo mismo, entonces los dos lados de la balanza estarán rectos de esta manera Ponemos cuatro ratones en el primer lado porque los cuatro ratones son parte del problema ¿Ves como la balanza se inclina hacia abajo donde están los cuatro ratones? Eso es porque no hay nada del otro lado Agregamos dos ratones más en el primer lado porque los dos ratones son la otra parte del problema ¿Ves como la balanza se inclina más hacia abajo donde están los ratones? Eso es porque ahora tenemos seis ratones en un lado y nada en el otro lado ¿Son los dos lados iguales? ¿Se ven lo mismo? Los dos lados no son iguales Porque no hay ratones en el otro lado de la balanza ¿Qué crees que pasará si pongo seis ratones al otro lado? Tienes razón Cuando agregué los seis ratones en el otro lado se equilibró Esto significa que las dos partes, cuatro ratones y dos ratones, son iguales o hacen el todo, que es seis Los seis ratones que están en el otro lado Voy a pedirte que resuelvas un problema Pero primero necesitas conseguir tus materiales Necesitarás una hoja de papel, crayones y veinte contadores Voy a contar hasta treinta Pero voy a empezar con el número diez en vez del uno ¿Listo? Ve por tus cosas Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Jamón y queso ven de regreso Voy a hacer que equilibres una balanza imaginaria en tu papel Para mostrar como las dos partes de un número hacen un todo Dibuja lo que ves en la pantalla Para hacer la balanza Haz un triángulo Y luego una línea recta sobre el triángulo Para que muestre un balance Haz tres de ellos Si quieres usar más de un papel, está bien Esperaré a que lo hagas Aquí hay una balanza En este momento no hay nada en ninguno de los dos lados Así que está balanceada Se ve como una línea recta Vamos a usar esta balanza Para ver si las dos partes del problema son lo mismo que el todo Si son lo mismo Entonces Los dos lados de la balanza estarán balanceados Y se verán de esta manera Recta Voy a hacer el primer problema contigo Si nos fijamos en el problema Dice Tres y dos ¿Hacen qué? La primera parte es tres Así es que vamos a dibujar tres círculos Para representar el número tres Luego miramos la siguiente parte que es dos Dibuja dos círculos Para representar el número dos Ahora podemos contar juntos todos los círculos en el lado izquierdo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dibuja cinco círculos en el lado derecho Mira la frase numérica de nuevo Y vamos a escribir en el espacio vacío La respuesta de el todo Tres y dos Hacen cinco ¡Buen trabajo! Ahora que sabes cómo hacerlo Quiero que hagas el dibujo Que irá con la frase numérica de arriba Puedes utilizar contadores O dibujar círculos Para representar los números La frase es Seis y tres Hacen ¿Qué? Esperaré a que hagas esto Déjame ver lo que tienes Miramos la primera parte que era seis Y luego añadimos la segunda parte que es tres Y el todo es nueve Ahora te voy a dar uno que puedes hacer tú con tu familia más tarde Te daré tiempo para que escribas la frase numérica Para que puedas hacer esto más tarde En algún momento Esta noche Muéstrale a tu familia Cómo puedes demostrar que las dos partes son igual a un todo O total Usando una balanza Reflexionemos sobre nuestro aprendizaje Tómate un momento para pensar en ti mismo como matemático y comunicador ¿Aprendiste algo nuevo sobre cómo modelar y resolver problemas de cuentos matemáticos? ¿Pudiste escuchar para entenderlo? ¿Escribiste o hiciste modelos para compartir tus ideas? Los matemáticos pueden comunicar sus ideas de muchas maneras En el episodio de hoy de Math Matters Las matemáticas importan Aprendimos diferentes maneras de ser un solucionador de problemas matemáticos Y de qué manera comunicar nuestras ideas cuando resolvemos problemas de sumas Usando una balanza Trata de demostrar a tu familia Cómo dos partes hacen un todo Asegúrate de comunicar cómo resolviste el problema Espero que tengas un gran día Y sigue contando